La Ruta del Día, desde el Estadio Miguel Alemán Valdés, aquí en la ciudad de Celaya. Los invitamos a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una experiencia chusca aquí en el vestidor Una experiencia chusca Pues el día que me resbalé y me caí aquí en el vestidor Que los mismos jugadores me dijeron que ni las manos metí Pues si no pude meter ni las manos Pero créeme que el ambiente en un vestidor del Club Celaya es lo mejor No hay de que te echen carrilla en mala onda no Al contrario todo es para mejorar y estar en armonía con Todo es familia, todo es una hermandad Así es, créeme son muy buena gente los jugadores Este estadio amigos ruteros por si no lo sabían para aquellos curiosos y futboleros Bueno tuvo el privilegio de tener a ni más ni menos que cuatro futbolistas del equipo del Real Madrid En España se le haya tenido ese privilegio de tener a cuatro figuras del Real Madrid Cosa que no se ha repetido en toda la historia del fútbol mexicano Bueno y por qué no nombrarlos uno de ellos el más afamado verdad Emilio El Buite Butragueño También tenemos a lo que es Michel Tenemos a lo que es el jugador reconocidísimo aquí en México Hugo Sánchez Y también el caso de Martín Vázquez Que aunque estuvo únicamente una temporada También pisó esta cancha Y bueno este pasto que estoy pisando en este momento Ganó el primer lugar en reconocimiento al mejor pasto A la mejor calidad de pasto en los estadios a nivel nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!